¿Qué te pasa, hijo de p***o? Me estás orinando, hijo de p***o En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Pero qué ha pasado? La verdad es que... ¡No! una grabación de la cámara al fin, ¿no? Así, ¿no? ¡Oye, al lado bien! ¡Me están mirando, mamá! ¡No, no, 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 no. ¿Qué tal, mis tocillos? Si les ha gustado esta broma, denlelen like, comenten y comparten. Yo soy Ángel Méndez, vistoso Soy Ángel Méndez, vistoso